La Defensoría del Pueblo Regional de Arauca le hizo un llamado a las diferentes EPS del departamento para que les garantice el retorno a sus usuarios cuando son remitidos a otros centros asistenciales del país. Si bien los esfuerzos se están concentrando en la prevención y atención a posibles enfermos de COVID-19, también tenemos que llamar la atención a las autoridades, sobre todo hospitalarias, en la atención a otras enfermedades y sobre todo a las remisiones que se tienen que hacer autorizadas por las EPS. El Defensor del Pueblo Regional de Arauca, Dyson Mariño, aseguró que las EPS deben de garantizar el traslado del paciente a otras ciudades, pero también el retorno. Entonces hago un llamado a las autoridades sanitarias en la unidad de salud, en los hospitales y sobre todo a las EPS para que se garantice no solo el traslado o remisión de las personas que necesitan cita con especialistas en otras ciudades del país, sino que también puedan hacer su retorno. Porque es muy difícil que se garantice una remisión a la ciudad de Bucaramanga, una ambulancia los lleve y después no tengan cómo retornar. Entonces hago el llamado para que a estas personas se les garantice no solo el traslado a las ciudades donde están llevando el tratamiento, sino que puedan regresar o retornar al departamento de Arauca. También le hizo un llamado a los habitantes del departamento de Arauca para que acatemos las medidas sanitarias que han implementado los gobiernos para evitar el contagio del COVID-19. Y también la Defensoría del Pueblo hace el llamado para que sigamos observando las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar el contagio con el COVID-19. El lavado de las manos continuo, el uso del tapabocas y la distancia social que hemos llamado, dos metros de distancia. En la Defensoría del Pueblo de Arauca reposan varias quejas de usuarios contra las EPS que los dejan en otras ciudades abandonados. Si son varias las quejas y dificultades que han presentado algunos pacientes, pensemos por ejemplo en los pacientes que se tienen que trasladar a Bucaramanga, a Cúcuta o a Bogotá a una quimioterapia. Después del procedimiento ya no va a estar la ambulancia que los retorne a Arauca y como hay restricciones en el transporte es muy complicado para que se retornen al departamento. Por eso hago el llamado para que a estas personas no solo se les garantice la remisión, la ida, sino también el regreso. Las EPS deben de garantizarle el regreso de los pacientes luego que terminen el tratamiento en otras ciudades a su ciudad de origen.